Me dijeron que no podía correr, pero lo he hecho. Yo quería jugar fútbol con mi hijo, pero sentía que le daba pena. El trabajo era mío, hasta que me pidieron fotografía en el currículum. Nadie había entendido cómo me sentía. Pero, ¿sabes algo? Solo necesitas dos cosas. Fuerza de voluntad y un plan de alimentación. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!